Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva jornada sobre salud y liderazgo femenino. En este caso vamos a dedicar a la prevención de la salud cardiovascular en esta época tan difícil que nos está tocando vivir, que es la época del COVID. Pienso que la fecha en que se ha decidido hacer esta sesión es muy apropiada, porque no sé si sabéis, pero el día 29 de septiembre es el Día Internacional del Corazón. Este es un día en que el mundo se puso de acuerdo en hacer una reflexión global sobre la necesidad y la importancia de hacer una prevención en una enfermedad, que como veremos es una enfermedad muy seria y probablemente, seguro, una de las causas, o la causa de muerte más importante que tenemos en el mundo en el momento actual. En esta reunión yo soy la doctora Tornos, jefe de cardiología de aquí del Hospital Quirón, y tengo el placer de estar acompañada por tres mujeres estupendas, cada una en su campo. Daniela Freund, que es ejecutiva, profesora universitaria, socia de Eje Ancón y mentora y inversora de We Rock Capital, que nos dará su versión desde el punto de vista del trabajo realmente muy competitivo. También está Paula Fernández Ochoa, tengo muchas ganas de oírla, ella es abogado, pero se ha dedicado fundamentalmente a promover la salud global a través fundamentalmente del realizar ejercicio físico, concretamente correr, su lema puede ser vivir corriendo, y la verdad creo que vamos a aprender mucho de su experiencia y tengo ganas de escucharte de verdad. Y por último está Ana Tarrés, supongo que todo el mundo la conoce, porque ella fue deportista primero como natación sincronizada, y durante muchos años fue la que llegó a la natación sincronizada española a sus más altas cotas de éxito. Muchas gracias también por estar aquí, y también nos dirá su versión sobre un deporte muy particular, y también sobre cómo la salud incide en las personas que se dedican al deporte realmente de alta competición. Esta sesión intentaremos establecer un diálogo con todas ellas sobre estos aspectos referentes a cómo protegernos y a cómo proteger la salud delante de la enfermedad cardiovascular, y además de nosotras tres también sabéis que esta conferencia la podéis seguir por Twitter del Hospital Quirón Salud y también de Woman Evolution, y comentar o mandar vuestras preguntas a través de los hashtags Mujer Quirón Salud o Liderazgo Femenino. En este sentido quiero dar las gracias ya de entrada tanto a Quirón como a Woman Evolution por la oportunidad de realizar estas jornadas que pienso que son de gran interés. Para empezar, yo quisiera presentaros, una vez presentadas las ponentes, dar unos esbozos sobre aquellos aspectos de la enfermedad cardiovascular que son preocupantes y que posiblemente al conocerlos nos pueden dar alguna indicación sobre qué preguntas o sobre qué aspectos consideramos que son interesantes. Lo primero que hay que reconocer y saber es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en el mundo. Durante un tiempo se pensó que esto solo era así en los países muy desarrollados. Hoy en día ya se acepta que la enfermedad cardiovascular es la primera causa del mundo en todo el mundo y esto es así tanto en hombres, que hasta hace poco se pensaba las cardiopatías son de hombre, no, tanto en hombres como en mujeres. Como sabéis hay una enfermedad concretamente dentro de las enfermedades del corazón, que hay una lista interminable, pero hay una enfermedad que es la responsable prácticamente de la mortalidad, que es la enfermedad de las arterias coronarias o también la llamamos cardiopatía isquémica. Esta es una enfermedad que se puede manifestar como una angina de pecho, como un infarto, a veces como muerte repentina, esto es lo peor, y a veces sin previo aviso, otras veces como insuficiencia cardíaca. Y es una enfermedad en la que es importante, yo creo, conocer bien dos aspectos. Uno, hasta cierto punto la podemos prevenir y el segundo aspecto que yo creo que es muy importante es que debemos ser capaces de reconocer sus síntomas iniciales cuando estos existen y entonces no perder tiempo. Es una enfermedad en la que los diagnósticos a tiempo son capaces de salvar muchas vidas. En la siguiente diapositiva veremos algo que es interesante y en la que quizá las mujeres estamos empezando a tener algunos aspectos diferenciales de los hombres. Esta enfermedad de las coronarias no tiene una causa única, de hecho hay múltiples causas que la pueden producir, pero sí es cierto que hay una serie de factores, a los que llamamos factores de riesgo, que si están presentes hacen más probable que desarrolles la enfermedad. Hay una serie de factores que todos conocemos, que son lo que llamamos los factores de riesgo clásicos, que estos afectan a hombres y mujeres por igual. Hay unos sobre los que no podemos hacer nada, por ejemplo la carga genética, si tenemos una historia familiar muy cargada de esta enfermedad tenemos que vigilar, o la edad, cuanto más mayor, como todo en la vida, cuanto más mayor peor va. Y después hay lo que llamamos ya os más típico, que es que las personas diabéticas tienen más incidencia, las personas hipertensas, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, esto afecta a hombres y mujeres por igual y son factores no responsables directos, pero sí que se asocian con la enfermedad. En mujeres se está empezando a ver que hay otras causas o otros factores que de alguna manera pueden facilitar la aparición de enfermedad coronaria y sobre todo en personas más jóvenes. Por ejemplo, hay factores hormonales, ya sabéis que desde hace tiempo se discute que los contraceptivos orales, sobre todo asociados a tabaquismo, van mal. Se ha discutido también mucho el papel de los estrógenos en la menopausia y actualmente se desaconsejan. Después hay algunos aspectos relacionados con embarazos, la diabetes gestacional o la eclampsia o la preeclampsia. Ojo con esto porque las mujeres que sufren estos procesos, no siempre, pero a veces desarrollan hipertensión o diabetes que entonces las pone en situación de riesgo. Luego también hay otras enfermedades que son más prevalentes en mujeres que se asocian con cardiopatía isquémica. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes, hay una por ejemplo en lupus, o otras enfermedades que tienen que ver con la inmunidad que se sabe que facilitan la aparición de problemas coronarios. O a veces hay mujeres que por haber padecido un cáncer de mama o un linfoma han sido sometidas a radioterapia sobre el tórax. Esto también se ha visto, que la radioterapia puede inducir problemas coronarios. Y por último hay aspectos psicosociales. El estrés es malo para todo el mundo, no hay duda. Pero se ha visto en mujeres, y hay algún trabajo sueco muy bueno en este sentido, que ha demostrado claramente como el peor estrés para las mujeres en particular no es el derivado de la actividad profesional, sino muchas veces lo que llaman el estrés marital. Es decir, el estrés asociado con las parejas o con las familias, que probablemente en las mujeres afecta mucho más que el estrés laboral. Y también otra cosa a la que no se le da mucha importancia, y la tiene, es que la depresión, que es malísima para todo, pero también la depresión es un factor que hace más probable el tener enfermedad coronaria. Y la depresión es una cosa especialmente prevalente en mujeres. Es decir, todo esto son cosas que llaman la atención. En la siguiente diapositiva quería hacer referencia un poco a otro aspecto que llama un poco la atención. Los síntomas que las mujeres tenemos cuando tenemos algún problema de corazón muchas veces son un poco diferentes de los que tienen los hombres. Cuando todo el mundo sabe el infarto, el dolor, que se va para aquí, que se va para los brazos, esto lo sabe todo el mundo. Pero esta clínica típica se ha estudiado porque la mayoría de estudios, por no decir casi todos, sobre enfermedad coronaria se han hecho en hombres. Y en cambio ahora estamos empezando a ver que las mujeres muchas veces pueden tener infartos que no van así y que tienen síntomas más inespecíficos. Se quejan de cansancio, se quejan de cuadros como de... No suelen a dolores un poco erráticos, indigestión. Entonces esto hace que el diagnóstico a veces no se reconozca rápido. Entre esto y que ni las propias mujeres a veces tenemos la conciencia de que podemos tener infartos y los médicos a los que vas tampoco te acaban de entender por qué lo que les explicas no es. Esto puede retrasar diagnósticos y puede hacer que esto implique una mayor mortalidad en las mujeres con infarto como así es. En la siguiente diapositiva veríamos un poco... Vamos a ver si queremos prevenir qué es lo fundamental. Hay una cosa fundamental que es no fumar. Esto por encima de los enzimas. Esto es lo absolutamente básico. Después hay la dieta, que no hay duda que es importante. Y aquí podemos hablar. La dieta que se ha demostrado eficaz es lo que llamamos la dieta mediterránea. Esta es la que hay, un cuerpo de doctrina científica incuestionable. ¿Y esto qué quiere decir? Pues frutas, verduras, frutos secos, poca sal, poco azúcar. La dieta que habitualmente tenemos aquí. Hoy en día hay otras dietas que están muy de moda. La vegetariana, la vegana, que yo no dudo de su bondad. Lo que sí, ya podemos hablar de esto en el debate. No hay un cuerpo de doctrina tan sólido que defienda que estas dietas previenen la enfermedad coronaria. Cosa que no digo que no hagan. Simplemente que todavía no existe el cuerpo de doctrina suficiente como para defenderlas en primera instancia. Del deporte, no me voy a extender, porque aquí tendremos a Paula que nos hablará largamente de sus bondades. Y aparte de esto, lo que hemos comentado, vigilar el estrés marital, vigilar la depresión, vigilar estas cosas. Y si te han irradiado el tórax, si tienes una enfermedad autoinmune, estar especialmente consciente de que hay que vigilar. En la siguiente, haría referencia a solo dos cosas un tanto novedosas que han salido en relación al deporte y las mujeres. En el deporte nadie discute sobre su bondad. Yo creo que en ningún aspecto de la medicina. En la cardiología por descontado, pero en la oncología también. Es decir, yo creo que cualquier actividad médica, lo que se ha visto es que concretamente con los deportes competitivos o con deportes realmente hechos no solo así en plan lúdico, sino un poco más en serio, da la sensación, y en esto ganamos a nuestros colegas masculinos, de que nuestro corazón se adapta mejor a cargas fuertes de ejercicio. Y esto se ha visto en cómo, por ejemplo, las muertes repentinas, que es una cosa horrible que ocurre a veces en los deportistas, en las mujeres es mucho menos prevalente. O algunas arritmias, como la fibrilación auricular y el ejercicio, en mujeres es menos prevalente. Y la última diapositiva que os quería pasar es una cosa por si os puede interesar, porque a mí me ha interesado mucho y no he tenido tiempo todavía de leerlo a fondo, porque es un documento que ha sacado la Sociedad Europea de Cardiología, la primera vez, que hace un documento sobre deporte y enfermedad cardiovascular. Hasta hace unos años cualquier persona que tenía algo de corazón, no, esto no lo hagas, no, esto no. A reposo, ahora se ha visto que no, que la inmensa mayoría de enfermedades en cardiología se benefician del ejercicio físico. En estas guías está muy bien sistematizado y pienso que puede ser de utilidad para alguien que tenga algún problema cardíaco y quiera saber hasta qué punto se puede ejercitar y qué dinte o qué nivel de ejercicio puede hacer. Bien, yo pienso que estas son cosas que quizá nos pueden ayudar un poquito a entrar en el debate. Sin más, vamos a empezar con lo que realmente es importante, que es la opinión de nuestras invitadas aquí. Y empezaremos por Daniela, Daniela Freund, como os he dicho, una ejecutiva importante. Sabemos que los ejecutivos, al menos hombres, hay mucha relación, los ejecutivos, los infartos. Y quisiera preguntarle a ella, a tu nivel profesional, ¿qué haces para intentar compatibilizar una vida realmente exigente a nivel profesional con el mantener unos hábitos cardiovasculares? ¿Cómo te las ingenias para hacer eso? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido súper instructivo. Bueno, he estado atentamente escuchando tus consejos y como decías, en las mujeres que el estrés laboral impacta, pero también el marital, bueno, tenemos un poco el doble estrés aquí, las mujeres ejecutivas o directivas. He ido, para que no fuera solamente desde mi perspectiva, he hecho así una encuesta a diferentes directivas y lo que me mencionaban era, bueno, varias de las cosas que tú has comentado, ¿no? El deporte, que es una vía para muchas de ellas de descarga y de poder regenerarse y coger más energía. Pero aparte del deporte, comentaban también la conexión con la naturaleza. Creo que estamos un poco desconectados y en nuestro día a día, cuando tenemos este estrés laboral y estamos tan presentes, ¿no? Normalmente en entornos más de ciudad, etc., estamos muy desconectados. Entonces, la conexión con la naturaleza era una de las áreas que las directivas mencionan. También practicar yoga o meditación o cualquier tipo de mindfulness, que ahora es un tema también que se practica mucho, para intentar aquietar, ¿no? Aquietar y centrarse en uno mismo. Bueno, la alimentación saludable que comentábamos también, que en muchos casos cuando estás en entornos laborales descuidas, ¿no? La comida porque vas muy rápido o al revés, no tienes comidas en este momento, ¿no? Pero en los momentos que teníamos pre-coronavirus tenías comidas de trabajo que eran muy copiosas. Entonces, cuidar la alimentación. Y también destacan, que está alineado con lo que comentabas, ¿no? La relación con la familia, la relación con las amigas, con las redes de apoyo, ¿no? Que ayudan también a reducir el estrés. Y una actitud, una actitud positiva, de agradecimiento. Paula nos hablará mucho de la actitud porque ella tiene un lema que ya has mencionado, que tiene esta doble vertiente de actitud. Y también una vida sexual satisfactoria, que eso no ha salido, pero bueno, muchas mencionan también que es una vía de descarga. Entonces, son muchas cosas. Y también quería preguntarte, a nivel de salud cardiovascular, ¿cuál de todas ellas crees que tendremos que enfocarnos, no? O todas. A mí me parece que es una combinación de todas. Al final, no sé, me gustaría oír a Paula y también a Ana lo que opinan. Pero yo creo que una de las cosas que yo intento decir a mis pacientes cuando les doy las instrucciones, y al final siempre acabo diciendo lo mismo, intenta ser feliz. Que esto es un término un poco vago. En el fondo, ¿qué quiere decir? Quiere estar en paz con uno mismo y procurar quitar un poco hierro a las cosas. Yo pienso que es una combinación de cosas. Me pregunto, y no sé a ver qué pensáis, en la época esta del teletrabajo, que a mí es algo que me está asustando mucho, porque muchas de estas cosas desaparecen. El contacto con el compañero, la respuesta amigable con alguien, el que si tienes un problema. El estar en casa, yo lo veo, por ejemplo, en mi hija que está teletrabajando como una loca. Me pregunto si esto no va a generar también problemas. Y la relación con la naturaleza, por ejemplo, ya me explicarás, todo el día delante del ordenador. Son cuestiones, habrá que verlo. Habrá que ver si de alguna manera esto se resiente. Será muy interesante investigar y ver qué ha pasado, porque ya hay algunas corrientes que están empezando a explicar que está afectando y mucho, y afectará. Y con el tiempo se podrá investigar y mirar. Yo creo que esto es así. No sé, a ver, Paula, tú que nos puedes decir de toda esta lista, larga lista, que sus amigas ejecutivas le sugerían. Yo creo que un poco lo que tú haces es un poco una síntesis de todo esto, a través fundamentalmente de tu gran pasión, que es el deporte. Sí, a ver, igual le introduzco o empiezo agradeciendo la invitación a Quirón y a Women Evolution por la oportunidad de estar aquí, de aprender, que ha sido de verdad, como decía Daniela, muy instructivo escucharte. Además, con esa serenidad que transmites, que es un placer, antiestrés, que yo creo que hoy viene al pelo, así que muchísimas gracias. Y sí, sí, totalmente de acuerdo y alineada. Lo hemos hablado mucho, Daniela y yo, que también somos amigas y compartimos el estilo de vida, cada uno adaptado a nuestra naturaleza. Porque, a ver, el deporte, o al menos como yo lo concibo, fuera de lo que es el deporte profesional, que ya nos hablará nuestra excelente ponente, pero a nivel de amateur, a nivel de ocio, como lo enfocamos la mayoría, yo creo que hay que dirigirlo a un estilo de vida saludable y, además, muy adaptable, insisto, a la naturaleza, a la DNA de cada uno. Decíamos genética, pero, por ejemplo, en mi casa somos tres hermanos. A mí me gusta la adrenalina, yo necesito deportes de riesgo, de jugármela, mi hermana hace yoga y medita, pero porque eso le hace sentir bien. Entonces, más de una vez que me han dicho, como excusa, que nos ponemos todos excusas, muy humano, pero no, no, es que el deporte no me gusta, odio correr. Y, a ver, y aunque mi lema sea vivir corriendo, ahora lo explico, no hace falta correr para hacer deporte. Es decir, el deporte a efectos de vida saludable es muy amplio, desde lo que decíamos de la serenidad, de la quietud, de mindfulness, de yoga, de estiramientos, hay muchos y hay que adaptarlos. Entonces, excusa, yo creo que no es. La pandemia nos ha ayudado y, así como hay que adaptarnos a efectos laborales, hablábamos de teletrabajo, en el sector deporte, insisto, amateur, también ha habido una crisis gorda. Yo he tenido momentos en los que me decían, Paula, vamos a correr cada uno desde casa, hacemos un maratón, lo pongo un maratón, si vivo en 40 metros cuadrados, no pasa nada, tal, no nos pararán, pasillo para adelante, pasillo para atrás. Y, a ver, no tiene sentido. O sea, yo creo que también hay que aprender muchas veces a escuchar nuestro cuerpo, pero adaptarnos al entorno y a las circunstancias. Entonces, yo personalmente y particularmente cambié mis maratones y mi montaña por meditar más, por tener cierta quietud espiritual, que yo creo que también hay que buscar ahí el equilibrio. Y con mi lema, lo que quería comentar, mi perfil en redes, me podéis encontrar, vivir corriendo, lo que yo intento transmitir o cómo vivo yo o mi estilo de vida es que hay que vivir y que hay que reír. El corriendo es un juego de palabra, sí es de lo que más practico, pero lo que quiero transmitir es que el deporte es calidad de vida. El deporte te hace disfrutar, el deporte te empodera y te hace sentir muy bien. Hay los días que madrugo a las 6 de la mañana, me voy a correr una bici y tal y me pongo a las 8 a trabajar, es que me como el mundo. Porque a nivel médico serás tú mejor que nadie que nos lo diga, que efectos de generación de endorfinas y de hormonas de la felicidad está más que demostrado. Yo creo que es un gran antidepresivo. Y yo creo que cuando, a nivel personal o cuando tienes pacientes que las ves así, yo no les doy jamás pastillas así de entrada, las envío a hacer ejercicio. Me encanta. Porque yo creo que eso ayuda, a mí me ayuda mucho a nivel personal. Todos tenemos momentos difíciles en esta vida. Y yo prefiero ir al gimnasio antes que ir a llorar por ahí a cualquier profesional que me escuche. Y muchas veces la máquina o el correr me ha ayudado. Yo pienso que está en línea con lo que tú dices. Sí, sí, yo creo que está demostrado, ¿verdad? A efectos científicos que ayuda o que tiene beneficios físicos. Seguramente. El sistema cardiovascular, que estamos hablando, muscular, etcétera. Intelectuales, porque la memoria y todo también se fortalece. Y anímicos. Que hablamos también de estrés. Es que, compañeras, ¿verdad? Hablamos de cuando tienes este nivel de estrés necesitas desfogarte. Muchas veces el deporte es tu válvula de escape para volver a estar en equilibrio. Entonces yo creo que el deporte no tiene más que bondades. Y teniendo también muy en cuenta que hay ciertos límites. Que hay muchos eslogans marquetinianos de no hay límite. Y hay que tener mucho cuidado. Porque los hay. Lo que pasa es que hay que entrenar totalmente. Que hay que irse superando. De acuerdo. Pero, ¿verdad? Con cierta también cabeza. Sí, yo esto te lo quería comentar. Porque a veces yo veo muchos pacientes que vienen a que les hagamos pruebas cardiológicas. Porque de golpe quieren hacer una triatlón o el Iron Man. O quieren ir a dar la vuelta al Mont Blanc corriendo. Y yo siempre les pregunto, ¿es necesario hacer esto? Os recuerdo el otro día que yo estaba con una amiga que bajábamos del Puchmal, una montaña de aquí. Sí, sí, sí. Y bajábamos andando tranquilamente después de haber hecho la cima. Y de golpe nos empezaron a pasar gente corriendo a toda velocidad. Y uno de ellos paró a preguntar una indicación. Y dije, ¿pero qué estáis haciendo? Y llevaban desde las seis de la mañana subiendo y bajando picos a toda velocidad. Yo esto no lo entiendo. Yo pienso que si la gente lo hace porque se divierte, a mí me parece muy bien. Pero esto, saludable, saludable. El hacer ejercicio, lo que se ha demostrado que es saludable, es hacer ejercicio. Si puede ser a diario, si puede ser hacer una hora de ejercicio más o menos aeróbico al día. Con esto sí que se ha visto que aumentas la supervivencia, sin duda. Niveles tan extremos, yo pienso que la gente los haga si se divierten con ello. Pero que sea tan saludable, yo no lo veo razonable. Pero bueno, a la gente le gusta hacerlo. Y a veces hay problemas. Y son muy difíciles de detectar desde el punto de vista antes del ejercicio. Porque esto es una cosa que es sorprendente. Pero la legislación internacional sobre qué hay que hacer antes de dejar hacer deporte, es muy variopinta. En Estados Unidos no te hacen nada. Tú asumes tu riesgo. Pero en Europa, que es mucho más reglamentista, tampoco está claro. Parece ser, en las guías estas europeas se dice que hay que hacer un electro. Hombre, vaya, como mínimo. Pero si hay que hacer otras pruebas cardiológicas, como un ecocardiograma, o una prueba de esfuerzo, o hasta una resonancia magnética. Esto no está en absoluto legislado, ni se conoce. Por lo tanto, el ir al cardiólogo y que el cardiólogo te diga, no, no, está usted muy bien, puede ir a hacer la Ironman. Bueno, pues no lo sé. Cada vez, por suerte, porque yo soy mi parte de área de ello, en ciertas carreras te exigen una prueba de corazón. Para saber que estás apto para hacerlo. Aún así, por desgracia, no es en todas. Y es cierto que también la tendencia es que cada vez se están acortando más los tiempos en los que tú puedes cruzar la meta y si no te eliminan. ¿Por qué? Pues precisamente para estar entrenado antes de enfrentarte a un tipo de retos de estos que tan marketingianos y tanta adrenalina generan. Entonces, yo los he hecho, yo reconozco, yo he estado 14 horas en carreras, pero con cuentagotas, como digo yo, porque al final el organismo sufre y está muy demostrado, efectos de riñón, efectos de todo, el organismo se desgasta, las articulaciones y con los años cada vez va a más, y no es sano, no es sano. Entonces, ¿que nos divierte? Totalmente de acuerdo. ¿Que se puede ir preparado y yendo preparado lo vas a hacer mejor? Es cierto también, pero hay que tener cabeza. Sobre todo para los que no vivimos de esto, no somos profesionales, mucho cuidado con lanzarnos. Alguna vez algún corredor, no, es mi primer maratón y te vas a hacer este de desnivel de 4.000 metros, digo, pero ¿cómo puede ser? Nunca he pasado de 20 kilómetros y hoy voy a hacer 42 en carrera. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, lo sano deja de ser sano para pasarse perjudicial. Es un poco como todo, ¿verdad? El sentido común, pero bueno, no hay duda de que esto es algo que a la gente y sobre mí les gusta mucho. Y a mí me parece muy bien, me faltaría más. Y que la gente lo haga, me parece muy bien. Pero que no lo hagan diciendo que es algo saludable. O sea, lo saludable es lo que tú dices, el integrar el deporte activo a diario. Lo otro es una afición, como el que le gusta correr en moto o el que le gusta... Totalmente. Estamos de acuerdo. A menos mal, me alegro. Y es importante. Pensaba que a lo mejor los deportistas se enfadarían conmigo. Insisto, a lo mejor la del Puig Mali podía ser hasta yo, porque también a más de una vez lo he hecho. Pero sabiendo que eso ya no es sano. Eso ya es lo que tú dices, ¿no? Otra afición o lo que sea, pero deja de ser sano para pasar a poderte hacer daño. Y por último tenemos los deportistas profesionales. Que los deportistas profesionales realmente... Yo me acuerdo una vez que en el Valle de Brón, y yo he trabajado muchos años allí, vino una doctora del Centro de Alto Rendimiento de Madrid a explicarnos los niveles de esfuerzo a los que se sometían determinados deportistas de élite. Y realmente nos quedamos asustados. Pero bueno, esto es algo que existe. Y ahí sí que estáis, yo creo, los deportistas de élite, muy bien controlados. Muy bien controlados y supongo que por esto lo hacéis. Y gracias a esto se llegan a estos hitos que a todos nos hacen disfrutar. Y en el fondo son un ejemplo un poco que los demás nos referenciamos. Y es interesante. Pero es importante cómo se somete el cuerpo. Y concretamente en tu deporte, la natación sincronizada, con esas amnias tremendas, digo, madre mía, ¿esto cómo lo hacéis? Para decir que esto se puede hacer y que esto no es nocivo. Y al contrario, lograr los éxitos que lográis con cosas que de entrada te parece que son hasta poco fisiológicas. Buenas tardes, Pilar. Gracias por toda la introducción, por esta charla sobre cuál tiene que ser nuestro futuro. Cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro corazón en este caso. Porque, como os bien dicho, la pandemia después del corona sería en estos momentos la siguiente que hay que cuidarse. Porque por los amigos que tengo, médicos, se han dado cuenta que ha sido una de las partes que ha quedado oscurizada. La gente, no sabemos si se ha muerto del corazón, si se ha muerto del COVID o qué ha pasado, pero los últimos dos meses todas estas visitas que teníais de pacientes del corazón han desaparecido de golpe. O sea, igual son gente que se han padecido en casa, en silencio. Por lo que respecta al deporte de alto rendimiento y sobre todo a la atracción sincronizada. Yo empecé como entrenadora en los años 90 y al principio, aunque de nada hicimos que un grupo de chicas fueran referente mundial y olímpico, nos hemos encontrado a todos en este camino. La primera vez en los años 90 ya tuvimos una de las primeras chicas que nos desmayaba en el agua. No sabíamos muy bien qué es lo que pasaba. Laura Moroz era el primer grupo de entrenamiento de alto rendimiento. Y de la mano del doctor Ricardo Serragrima empezamos a hacer los estudios, porque nos asustamos. Vimos que no tenía nada que ver con el corazón, sino que era un tema de que después de un esfuerzo muy grande con chicas quizás sobreentrenadas, en este caso era una chica muy delgadita, con una capacidad mental muy por encima de la media, que aquí yo creo que por eso hay gente que le gusta tanto el deporte, que puede ir más allá en esta capacidad o en esta intención de crear estas endorfinas, porque lo que te da es que ir a todo ritmo, esto es lo que te da potencia y que encuentras bien. Esto es lo que puede provocar el síncope en un momento dado, en gente que físicamente no esté muy preparado, pero que la mente, la disciplina mental y la voluntad les haga llegar un poquito más para allá. Como has bien dicho, nuestras deportistas, las de alto rendimiento, están totalmente controladas, o sea, todo el mundo pasa por unas revisiones médicas impresionantes, de última generación, desde las pruebas de esfuerzo hasta los electrocardiogramas, hasta todas las ecografías, y lo que sí hicimos por primera vez en los años 90 fue poner un holter subacuático, o sea, no se había hecho nunca, un holter que está midiendo las frecuencias cardíacas, qué es lo que pasaba en los corazones de estas chicas que estaban haciendo tanta amnea debajo del agua y que de golpe y porrazos salían arriba y podían respirar. La historia, yo te recomiendo quizá que un día podamos hacer una sesión con él, porque fue muy interesante, porque no existía, él empezó a buscar bibliografías sobre el tema y lo que intentó hacer, no decía nada, lo mejor de hacerlo al vacío, o sea, mirar la manera de que se pudiera sumergir debajo del agua para poder ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos entiendo. No, pasó que no pudimos leer en su momento muy bien lo que pasaba allí debajo, porque sí en estado pasivo, o sea, haciendo amnea, nadando, un al lado de la otra, no pasaba nada, pero los momentos que los hemos intentado hacer con la coreografía, no, no se puede leer lo que está pasando, van muy rápidos los movimientos, un holter se sobrepone al otro, y el resultado es que los corazones de estas chicas son más o menos normales, o sea, hemos hablado un poquito antes, el corazón del deportista tiene las paredes un poco más anchas y tiene la frecuencia cardíaca un poco más baja que la gente pasiva, no, pero la natación sincronizada, que parece ser que tiene alto impacto, no, las nadadoras no presentan una gran diferencia con muy, muy alta, quizá si lo diferenciamos con deportistas como fútbol o atletismo, donde el hecho del trabajo no es tan extremo, el nuestro como para que esos corazones sean tan, tan diferentes. Me gustaría realmente hacer un llamamiento importante al deporte, no de alto rendimiento, sino al deporte de salud, al deporte escolar, al deporte que se está haciendo en los gimnasios, en los clubes, de la importancia de las revisiones médicas, para poder intentar realmente minimizar al máximo estas muertes súbitas de deportistas, que muchas veces no están controlados, deportistas jóvenes y no tan jóvenes, o sea, antes lo ha dicho la doctora, esta gente que empieza de golpe y porrazo a hacer una triatlón, o que se mete a nadar en aguas que no lo ha hecho nunca, y que llega y se muere en ese momento, quizá por falta de diagnóstico, o sea, realmente hacer este llamamiento a que vengáis a los hospitales, a los sitios de salud, de la importancia de estas revisiones médicas para poder minimizar todos estos... Sí, realmente la muerte súbita del deportista es una de las cosas que preocupa, de hecho en cardiología lo que más preocupa es la muerte repentina, porque normalmente yo siempre digo, las enfermedades de corazón hoy en día, si te hacen el diagnóstico, luego es muy difícil morirte, tenemos mucho armamento para hacer que la gente con un infarto, con dos infartos, con válvulas mal, tenemos muchas cosas que podemos hacer, lo devastador es la persona que sin ningún antecedente previo, ¡pam!, se muere, esto a veces ocurre durante el deporte y otras veces no, ¿qué se puede hacer? hay mucha investigación al respecto, una cosa es prevenir, los factores de riesgo prevenirlos para intentar que esto no vaya, y en determinados supuestos ser atento, por ejemplo si alguien en su familia tiene antecedentes de una muerte repentina, o si alguien haciendo deporte, mientras hace el deporte se desmaya, ojo con esto, la cosa es desmayarse después cuando estás descansando, pero cuando pasa esto vale la pena irse a revisar, porque a veces incluso en estos casos el llegar a saber con seguridad que es lo que pasa, es difícil, porque los exámenes, un caso paradigmático que viví hace un par de años, yo estaba, yo estoy en el Pirineo, cuando no estoy en Barcelona, y me llamó un amigo, un amigo me dijo, oye, estoy preocupado porque mi hija estaba jugando a volei, y se ha desmayado, su hija 18 años, digo, y estaba jugando en aquel momento, el padre no lo sabía, me han llamado que se ha desmayado, claro, lo normal es que esto sea un desmayo de cansancio, calor, pero el padre le salvó la vida a esta chica, porque me dijo, dice Pilar, es que a mí lo que me preocupa es que mi cuñada se murió de repente a los 30 años, ojo, y le dije, oye, ya la estás, me voy a Barcelona, y ven tú y la niña, pues a veces los diagnósticos en cardiología no son fáciles, porque todo el examen que se hizo, todo, era negativo, pero ahora los cardiólogos podemos hacer cosas, como es poner un pequeño aparatito, debajo de la piel, que es un sistema de registro, permanente, pues al poco tiempo la chica se volvió a desmayar, y lo que vimos es que tenía una arritmia maligna, entonces bueno, hoy en día esto lo podemos solucionar, poniendo aparatos, pero realmente es un tema que preocupa. Y una pregunta doctora, los niños, la generación que viene, que es un poco más sedentaria que nosotros, muy digital, muy nativos, pero más sedentaria, ¿hay efectos de desarrollo de su corazón? ¿También tiene diferencias o no? O al ser tan pequeños no se nota. A ver, a mí lo que me preocupa, lo que me preocupa de los niños jovencitos, es que no hacen ejercicio y son más gordos. Obesidad. Esto es lo que hay, y esto es un motivo de preocupación real. Por esto yo creo que todo lo que sea hacer prevención, es absolutamente importante, pero como todo en la vida, hay determinados estratos sociales, en los que es muy difícil hacer entrar estos mensajes. Estamos en estos momentos, en el Parlamento Catalán, revisando y creando la nueva ley del deporte, donde lo que queremos es que sea un derecho fundamental. Y todos estos chicos jóvenes, hasta los 18 años, que sea una obligación casi hacer deporte. Estamos regulando todo este tema, muy en concreto con el tema, por ejemplo, del deporte digital, donde el sedentarismo, nos encontramos deportistas, que están haciendo competiciones digitales, sentados a 10 horas al día, en las épocas de desarrollo del cuerpo, como personas. Entonces, desde las administraciones hay esta preocupación, en eso estamos trabajando, con lo cual, importante este mensaje, a la sociedad, tanto a los chavales, como decíamos a las mujeres. Yo creo que unas cosas que ha hecho la pandemia, es también reencontrar la población con la naturaleza. Yo vivo en Esplugas de Llobregat, muy cerca del campo, de carretera de las aguas, del parque de Culsarola, y nunca había visto tanta gente subir andando, porque no se podía, o sea, manadas de gente utilizando la naturaleza. O sea, que a veces necesitamos también estos choques, este parón que nos ha traído la pandemia, creo que ha servido, entre otras cosas, para darnos cuenta de la importancia de muchas cosas, de lo que tenemos, de lo que podemos llegar a perder, de cómo podemos utilizarlo, sin que cueste dinero, hacer deporte, hoy en día no cuesta dinero, estamos en una ciudad como Barcelona, tenemos realmente una... No hay que ser socio de ningún club. No hay excusa, y estoy muy de acuerdo, que la mejor pastilla es ir a andar, si puedes ir en compañía aún mejor, porque entonces haces ejercicio, además charlas, y entonces compartes... Hay empresas que dejan tiempo para su gente que haga deporte. Sí, yo recuerdo, yo viví un par de años en Australia, y ahí había un tiempo en que se paraba en el hospital, y la gente se iba a correr o a jugar a squash o lo que fuera, pero era como obligado. Hay ciertos taises de Hecho Suiza, por ejemplo, que lo regulan dentro de la jornada laboral, hay una hora destinada obligatoriamente al deporte. Cada uno... ¿Esto aquí ocurre, Daniela? No, obligatorio no. No, obligatorio no, es muy voluntario. Cada uno es más recomendable. Pero es más recomendable, pero hay muchas empresas que sí que están preocupadas de alguna manera por la salud de los empleados, y sí que se potencian muchas de estas actividades. Claro, sí, sí. De hecho, está demostrado que incluso puede incrementar un 30% la productividad. Totalmente. Por lo tanto, que las empresas están empezando a implementar planes de bienestar, precisamente, no para que sus empleados sean más felices, que lo consigan, sino porque está demostrado que luego redunda en su cuenta de resultados. Totalmente. Yo creo que además esto a las mujeres nos va a dar un plus, una cierta ventaja, porque yo creo que somos mucho más receptivas a todo este tipo de mensajes. Y yo me pregunto, y estoy segura, pero me pregunto, y tú que vives el mundo este más competitivo, tremendo, a mí me da mucho respeto este mundo porque tiene que ser durísimo. Yo pienso que en este mundo tan competitivo, aquí las mujeres jugamos con una cierta ventaja, porque estoy segura que esto, al final, en la cuenta de resultados va a salir. Sí, totalmente. Que vamos a ser más productivas. Y de hecho, una de las razones por las que se está intentando también que más hombres y mujeres estén trabajando, para que haya más mujeres en puestos de dirección, y es porque las mujeres tienen mucha conciencia también de esta salud como más holística, y de la importancia del deporte, la importancia también de la escucha, bueno, muchas de las cosas que comentábamos antes que hacen para una vida saludable, entonces, si hay más mujeres también, y hombres cómplices que están en esta misma sintonía, se podrán implementar más de estas iniciativas dentro de las empresas. Es que además luego también el aplicar o extrapolar los valores del deporte al mundo de la empresa, también tiene muchos beneficios, porque es cierto que el deportista, pues tenemos en nuestro ADN, pues es muy disciplinado, sabemos que solo cruzamos la meta, si hemos entrenado antes no sé cuánto tiempo, no sé cuántos meses, de qué manera, mucho la lealtad, el sentimiento de equipo, claro, todo eso aplicado luego a la dirección, a la gestión de lo que son los profesionales, pues también redunda en beneficio. Es por eso que las empresas también son conscientes de ello. Sí, sí, hay muchísimos de los valores que el trabajo en equipo, por ejemplo, también, si hablamos ya de deportes de equipo, entonces hay muchísimos de estos valores, que, bueno, que somos una persona, no somos dos en la vida privada y en el deporte, por lo cual, o en el trabajo, por lo cual, tanto los beneficios que da el deporte, como los valores que transmite, y ese bienestar que comentábamos antes, todo hace a ser personas más felices, y hace personas, empleados más felices también, ¿no? Yo creo que hemos llegado a unas ciertas conclusiones, que me parece que están bien, que, como sabemos, pues las enfermedades cardiovasculares, ya hemos visto que hasta cierto punto las podemos prevenir, con todas estas cosas de las que hemos hablado, pero también no hay que olvidar que a veces las enfermedades se presentan, y que por lo tanto vale la pena, pues que las mujeres también sean conscientes, de que por muy vida holística que hagan, a veces pueden tener un problema cardiovascular, han de ser conscientes de ello, y pedir ayuda rápida, porque los diagnósticos tempranos, hacen lo que os he dicho, los cardiólogos hoy en día podemos ayudar mucho, siempre que nos lleguen los pacientes a tiempo, y desde luego aquí en Quirón estaremos encantadas, de recibir a todas las que tengáis cualquier tipo de duda, o de problemas, porque a veces vale la pena reflexionarlo. Pues nada, con esto yo creo que llegamos al final de la sesión, doy la palabra si hay alguna, alguien de la audiencia que haya hecho alguna pregunta, o algún comentario, y entre todas intentaremos responder. Muy buenas, Sí que ha habido sobre todo muchos saludos, muchos agradecimientos, muy interesante, pero de momento no ha habido muchas preguntas, tengo dos por ahí apuntadas, que la primera es la siguiente, dice, ¿cómo influye la dieta vegetariana vegana, en el sistema cardiovascular? La primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los factores o tipos de estrés, que más nocivos son, para la salud de la mujer? Si se me han salido más preguntas, las vamos comunicando. Gracias. En la dieta, yo no sé si vosotras podéis aclararme algo, o sea, la dieta, que ya he dicho, en la que existe un cuerpo de doctrina, seguro, que es la, la que se ha demostrado, que disminuye, la enfermedad, el riesgo de enfermedad cardiovascular, es lo que llamamos dieta mediterránea, que es la que conocemos todos, frutas, verduras, evitar sal y azúcares, y poca carne, más pescado, frutos secos, un poquito de vino, un poquito de vino, y otra cosa importante, que es la alimentación en sociedad. Aparte del comer, también influye en la llamada dieta mediterránea, el comer es un hábito social, en el que se juntan muchas cosas, como todo. La vegetariana, en la vegetariana existen algunos datos, en los que realmente parece, que la incidencia de infartos, y de cardiopatía isquémica, quizás se reduce. A ver, pueden haber muchos factores, que asociados, en general la gente vegetariana no es obesa, y la obesidad contribuye a la diabetes, y a la hipertensión, por lo tanto es más que probable, que una dieta vegetariana equilibrada, que vigile, pues probablemente lo es. Con la dieta vegana hay pocos estudios, realmente no se sabe. Hay algún déficit vitamínico, que hay que intentar evitar, porque se sabe que esto puede ir mal, pero no hay un cuerpo de doctrina. Seguro que es mejor ser vegetariano o vegano, que un obeso, esto seguro, pero no hace falta ser vegetariano o vegano, para llevar una alimentación cardiosaludable. Este sería un poco el resumen. Yo creo que es muy importante en la alimentación, que haya supervisión médica, según qué tipo de sistemas se esté utilizando, y también mucha información. Yo lo veo también, hablábamos de la gente joven, hay muchísimas personas jóvenes con trastornos de alimentación, hay muchísima información cruzada, ahora se habla mucho de los ayunos intermitentes, por ejemplo, y vegana, vegetariana, yo la hemos nombrado, y sí que creo que es muy importante, la alimentación es uno de los pilares, hablábamos, y creo que es muy importante que haya mucha información, que haya cuanto más investigación posible, porque ahora realmente, bueno, yo soy madre de adolescentes, y cuando ves, y también en la universidad, que tenemos muchísimas personas adolescentes, ves muchas personas que realmente no creen controlar la alimentación, o de alguna manera hacen cosas muy raras con la alimentación, basados en informaciones de redes sociales, o basados en artículos de aquella manera, así que creo que es muy importante. Yo creo que esto daría para una jornada, para una jornada. La experiencia... Es cierto también, al menos mira, por ejemplo, en trail, en largas distancias, cada vez más corredores veganos, por ejemplo, veganos y vegetarianos, que dicen, que está demostrado, que sufren menos el corazón, tienen más capacidad, más resistencia, yo no lo sé, pero si es cierto, incluso apitollamientos, que cada vez más en las carreras se ve, para pegarnos expresamente. Entonces, es una tendencia a la alza, es verdad que yo creo que falta todavía más base científica, pero la realidad es esa. Yo sigo siendo vegetariana, perdón, mediterránea, y la copita de vino que ha dicho usted me encanta. Cuidado con el mensaje. Yo la experiencia que tengo a nivel de deporte, de alto rendimiento, es que la alimentación es fundamental. Hicimos una prueba en el año 2012, para los Juegos Olímpicos de Londres, cambio radical de la comida, radical en el sentido, una dieta dirigida a ser gluten free, o sea, baja en gluten, todo arroz integral, mucha fruta, mucho control, o sea, yo recomendaría análisis de sangre, y que la gente se controle, si tiene deficiencias, porque vemos que los deportistas, cuando hemos empezado a tener una suplementación, por aquello que cada una de las deportistas necesitaba, desaparecía la mitad de enfermedades, todo estaba mucho más equilibrado, comer poco por la noche, ha sido una de las cosas que nosotros, pues ha servido para el deportista mejorar, comer carne, proteína, o sea, la juventud necesita poner proteína, porque de lo que se come se cría, y va directamente al músculo, cuando la gente... Yo creo que sí, pero no me atrevo, yo no soy experta en nutrición, Yo tampoco soy experta en nutrición, pero la experiencia es esto, y nos han dicho siempre, automáticamente, todas las nutricionistas, es importante que la juventud coma proteína, porque no se crea músculo si no comes proteína, puede ser vegetal, no hace falta que sea todo animal, puede ser vegetal, yo creo que es importante, una vez más, hacerse chequeos, acudir al especialista, a la prevención. Yo también lo creo, yo creo que si alguien hace una alimentación, que no es la estándar, vale la pena vigilar, y tener información. Con respecto a la segunda pregunta del estrés, yo creo que es como todo, el estrés es algo que es nocivo, seguro, y entonces también hay aquellos sentimientos, y por ejemplo, después de terremotos, en guerras, en partidos de fútbol, hay más infartos, porque se generan una serie de sentimientos negativos, la angustia, esto es malo, la ira, malísimo, todo esto, y está demostrado, estos sentimientos son malos, hay otros que no, el estar triste no es nada malo, es estar triste, no va mal para el corazón estar triste, pero estar enfadado sí, y la gente está que, y esto hay datos numerosos, es decir, hay los sentimientos buenos y los malos, y los malos hay que intentar, a través de una vida más sosegada, intentar eliminarlos, porque nos hacen daño, nos hacen daño. Bueno, pues si no hay nada más, nos despediríamos aquí, quisiéramos dar las gracias, sobre todo, a vosotras tres, por habernos acompañado en este día, dar las gracias de nuevo al Hospital Quirón, y a Women Evolution, por haber organizado esta sesión, seguro que en breve habrá, seréis convocadas a otra jornada, sobre salud y liderazgo, y liderazgo femenino, y nada más, muchas gracias a todos, y esperamos haberos interesado, en esta tarde, muchas gracias. Gracias.